¡Vamos a invitarlos a bailar esos nombres de tema de cano especial para toda la banda sonidera! ¡Llegaron las cámaras! ¡Llegó el ente más cachondote! ¡Juanito Lai! ¡Huelan y Perciaro! ¡Huelan y Perciaro! ¡Del deseadito esta noche! ¡Venga! ¡La banda sonidera! ¡Lai con Barrio! ¡Toni la Cámara Chambera! ¡José Pro! ¡El Flas Mágico! ¡Yo presento el día de hoy! ¡Vamos a la cumbia! ¡Venga! ¡Venga la cumbia, señores! ¡Venga que retumpe! ¡Venga que retumpe! ¡Venga que retumpe! ¡Ajá! ¡Vamos a invitarlos a la cumbia! ¡El Concholo! ¡La maldita mugre! ¡Con un chambazo bien perrón! ¡Chamba! ¡Vamos! ¡Venga la cumbia! ¡La cumbia, llamo! ¡La gente de Lecom Barrio! ¡La gente de Eclisco, Puebla! ¡Y siempre levantamos! ¡Ajá! ¡Toni la Cámara Chambera grabando el evento! ¡José Pro! ¡José Pro! ¡El Chup ¡Los! ¡Ya dramando! ¡Ajá! ¡Se llama la cumbia, llamo! ¡Llegaron los celudos! ¡Llegó la bandita mugre! ¡Se empie con el Machamba! ¡Sí señor! ¡Que retumpe toda la mugre! ¡Toda la mugre! ¡Mugre! ¡McGre! ¡Mugre! Con el chavazo vio el perro Chamba Dice Pancho Martínez Cruz Rosario A toda mugre Le doy la quie la vela Todo San Juanito Barrio San Juan Guiluco Nesio Marillo, Grillo, Cora Galito, de color Pitufo, Tony, Colo Jiker, Perico El gol güero Es de Chema, Santana, Freddy, Roy El gol número 7 Niño, Boricanita, Capete, Olímpes Andilla, Chamaquito La maldita mugre, mugre, mugre Chambazo vio perro Chamba Todos San Juan Guiluco De retupe vio perro Dice Pancho Martínez Quiero un saludo vio perro No somos gásper Mucho vio rosa Somos mugrosos Sus padres Y que transalece el barrio Aunque le duela Y lo con la maldita mugre Toda la mugre, 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 mugre La presente Tranquilo, tranquilo No pasa nada Ahora que vamos Cumpieron del sabor Atención su final Llega al pecho Hernández Igualable Chamaco Sergio Récord Tiene ganas Permita Capo Luisito ¿Dónde la banda? ¿Dónde la banda? Ajá Primero las mujeres Primero las mujeres Ah, chinga Yo llego la Estrellita Morales Ya presente Ajá Dice Pancho Martínez Llega toda la mugre San Felipo Sonacayuca Pro Familia Mexicana El maldito Donigüero Miquel Alim Beto Cholo Jaker Llego el Freddy Llego el Freddy Bayo Barrio Lecho Siempre rifando Y controlando Y retumbando Esta noche Toda la mugre Con un champazo Perro Chamba Ajá Andere Oh no Porque no somos razas Mucho menos callejeros Somos sus padres La maldita mugre Siempre Primero San Juanito Guiluco Que retumbe todo Guiluco 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 Me presenta Carlitos Grillo Esos Pitujo Boda Roque Chema Santana Cholo Jacko Tony Freddy Perico Roy El gol Sede Niño Llego el palito Gato Piolí Genelo Llego el choc 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 La maldita mugre Chambazo perrón Chamba Oh Estrellita Morales Dice Pancho Martínez Oza Lucia Perrón Mierry Morales Nati Morales Para Mero Morales Chambazo perrón Chambazo perrón Chamba Chambazo Para el Chino Galvez Para el Chino Galvez Presente en la cámara Sonidera Que bueno Pues está acompañando La gente de Brooklyn Nueva York Con un chambazo Bien perrón Para el Chino Claro que sí Por ahí Sonido Hecho Si me compadre Pancho Martínez Pancho Martínez Chamba 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 Haciendo retumbar La estatua De la libertad Chamba 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 Bueno pues Amigos de Estros Por ahí Vamos a ver Nada más o menos Hoy En este programa Sonido de Éxtasis